El fin de semana estuvo a mil, los precandidatos en la calle del medio, como si el mundo fuera a acabar el 6 de octubre. Vamos a echarle un vistazo a cómo estuvieron los candidatos en la calle. Vamos a ver, que tan activo estuvo eso. Este sábado el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dedicó parte de sus actividades a la región sur del país, donde recorrió las provincias de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, donde realizó recorridos, caravanas y asambleas. Mientras que el domingo se sumó al simulacro de votación organizado por la Junta Central Electoral en todo el país. Confiamos en la transparencia y se ha hecho correctamente. Su compañero de partido y rival en las primarias del 6 de octubre, el expresidente Hipólito Mejía, también participó en el simulacro, llamando a toda la militancia del PRM a sumarse al ejercicio electoral. Yo creo en la tecnología, esto es un avance tecnológico. De su lado, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, se trasladó el sábado a la provincia de La Altagracia, donde realizó un acto de masas con seguidores y dirigentes. Acto que replicó el domingo en La Romana, específicamente en el multiuso El Chola, del sector La Aviación. No importan las percepciones, aquí se ha creado la fuerza del pueblo. En tanto, Gonzalo Castillo encabezó el sábado un encuentro con cientos de peledeístas en la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de La Maguana. Mientras que el domingo se anotó su primera victoria política al ser elegido por vía de las encuestas, como el representante de la corriente danilista, que enfrentará a Leonel Fernández en las elecciones primarias del 6 de octubre. Poco después de conocerse la información, el aspirante presidencial agradeció el apoyo de sus compañeros y destacó la unidad de la corriente danilista en torno a su candidatura. Otro aspirante presidencial que participó en el simulacro de la Junta Central Electoral es Víctor Ito Bisonó, quien informó que se mantiene en negociaciones con varios partidos para presentar su candidatura presidencial. Oscar Guedes, CDN.